Muy buenos días, amigos de Batero TV. En el día de hoy, quiero presentarles una historia de la vida real. Un hombre que vive en esta gran urbe, fuera del sistema. Como ustedes saben, existe un sistema establecido donde usted tiene que adaptarse a la norma, pagar los impuestos y vivir bajo un régimen de consecuencias y de obligaciones. Donde tiene que pagar sus biles y donde tiene que acogerse a la norma ya establecida. Pero he conocido un hombre particular que a pesar de vivir en la ciudad, vive fuera del sistema. El hombre tiene su nombre, pero como nunca fue declarado, me dijo que le llamara el señor Cass en honor a sus raíces indígenas de un país centroamericano que tiene raíces indígenas. Y por eso me pidió que le llamara el señor Cass. Este hombre con una inteligencia fuera de serie que si usted no lo conoce, pensara que de otro planeta, porque domina el idioma inglés sin nunca haber ido a la escuela. El señor Cass es un hombre especial. En la primera conversación que me llamó la atención por conocer al señor, quien está detrás del señor Cass, fue la siguiente propuesta. Me dijo algo que es real. Me dice, Don, el dinero es importante, pero el dinero no hace al hombre feliz. Después de varios días de analizar, le di la razón a este hombre que me dijo esa palabra porque he visto historias de hombres ricos que han perdido la vida a pesar de tener dinero y si la salud se pudiera comprar, esta persona no hubiera perdido la vida. Eso me dio curiosidad a conocer y le pregunto cómo entra aquí a este país y me dice que una fuerza súper especial lo hizo caminar hacia este país si nunca había venido. Dice que se le hacía invisible ante las autoridades y pudo pasar y establecerse en esta gran urbe. aquí vive una vida como los indígenos produce su propio alimento que todo tiene que ser orgánico porque no le come nada procesado porque dice que hay sectores que quieren acabar con la persona humana espere nuestra próxima entrega de la vida del señor Cass un hombre especial que vive en una gran ciudad.